No hay ninguna posibilidad de que, si la población vota por el candidato Morris, se pueda invalidar la elección, aseguró Arcelia Guerrero Castro, consejera del Instituto Electoral Veracruzano, IEF. Los votos que puedan juntar candidatos que no están registrados se contabilizarán como votos nulos y, aunque haya un nivel muy bajo de votación para los candidatos registrados, ganará el que tenga más votos, explicó. La consejera del IEF detalló que lo que sí es posible es anular algunas casillas en caso de haber problemas con las boletas, sin embargo, no existe posibilidad de que se anule la elección. El sistema de elección con el que se cuenta, refirió Guerrero Castro, marca que el candidato debe estar registrado, por lo que, aunque para esta elección están autorizados los seudónimos, el candidato debe estar registrado ante el IEF, ya que de no estarlo, se cuenta como un voto que jurídicamente no tiene valor. La parte de la boleta que está en blanco solo es para que la ciudadanía se exprese, mencionó, sin embargo, la ley es muy clara en que no hay posibilidad de que este voto cuente, además de que tampoco existe criterio de la Sala Superior para que se pueda anular la elección. Con imágenes de Julián Espinosa para Imágenes del Golfo, Chervilla.